Tantos panas que ayudé, tantas evas que confié, todos fueron mudas, tú lo viste. Tantos que yo me force y todos con su mala fe, le demostraré que Dios existe. Todos se miran por dinero, todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero, cuando me muera nada me llevo, me llevo. Todos se miran por dinero, todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero, cuando me muera nada me llevo, me llevo. Tantos panas que ayudé. Tantos panas que ayudé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!